Las autoridades, las dependencias encargadas de hacer todo este tipo de análisis de las cuentas que dejan los funcionarios y exfuncionarios, nos parece que es un tema que se tiene que analizar a pulcritud, se tiene que revisar de manera detallada todos los recursos públicos que se les ha dado para administrar y fincar las responsabilidades a quienes de alguna manera hagan uso indebido de los recursos públicos o el desvío de los mismos.